¡Mamá! Mírame ¿Qué está en tu alma, mamá? ¡Mamá! Esto no va a pasar de nuevo. Ese reflejo que había en mis ojos eras vos, Soledad. Pero no quiero que lo veas. Las caras son máscaras. Es lo peor del ser humano. La belleza no se mide con los ojos. Fotos no. Los muertos en el rezo y en el recuerdo. ¡Andate! ¿Qué pasa? Tu papá siempre dibujó cosas bellas, retratos, paisajes. Pero nunca dibujó a tu mamá. Era un crepúsculo todo el día. Y no podía ser otra cosa, porque lo llevaba yo dentro. ¿Me estás escuchando? Aquella inmensa heredad había sido hasta entonces todo mi mundo. Quedate quieta y oíme. Como quien respira sin verlas, como quien mira al aire, ahora se agolpaban ante mis ojos o ante mi imaginación. ¡Soledad! Tiraban de mí por dentro y decían. No te vayas. ¡No te vayas! 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 ¡No te vayas!